¡Suscríbete al canal! Eso es, el camino es claramente por ahí Así que vamos a ir por ahí A ver si encontramos algo de utilidad Voy a respirar Para que haya menos posibilidades De que me dé un infarto Y vamos al lío ¿Qué es eso? No Pues me he saltado un montón de cosas Está claro que las cajitas con lulo Si las piso me dan cosas Pues no he cogido un montón No sé incluso si merecería la pena volver Yo, ¿qué coño pasa, tío? ¿Por qué la música ha cambiado así? Esto es una sala segura ¿Qué es eso? 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 Madre de dios. Vale. No sé ni siquiera lo que estoy cogiendo, pero las balas por alguna razón no se me recargan. Vale. O sea, eso es lo que me dice, son las balas que hay en el carácter. Y yo, ¿tú cómo te ha puesto bien? Si hace un momento te he destrozado aquí, te he dejado caos. Bueno. Ya he cogido lo que quería, pero no he avanzado, no tienen por qué aparecerme muertos. Venga, menos mal. De ruido hace todo. Bueno, pues iba por aquí. Ese bicho se va a levantar y me va a asustar. Espérate. Vale. Vale. Estas son mis balas. Y esto es vida. ¿De acuerdo? Eso era lo que quería ver. Quería ver cuántas balas tengo. ¿Qué hago? ¿Le pego un tiro? No sabía. No sabía. Qué susto me ha dado el hijo de puta. Y mira que me lo esperaba. Pero que... Cabrón asqueroso. Voy a perder toda mi dignidad jugando a esto, tío. ¿Ah? ¿Para guardar? O sea que de sala segura nada de nada. Me duele hasta el pecho. Benzo en ingeniería de monorraíl. Hemos dado con su punto débil. Smith ha matado a uno. Olvidaos de dispararles en el cuerpo. Tenéis que cortarles las extremidades. Conseguid algún objeto cortante como esto y despedazadlos. Vale. Pues a este le he metido yo cuatro tiros en el abdomen. Así que son cuatro tiros desperdiciados. Vale. Extremidades. Todo lo contrario. Realmente a lo que estoy acostumbrado. Que pesados. Son muy pesados. Por cierto, me gusta mucho el diseño del casco, tío. Qué guapo, tío. Me gusta. Hola. Isaac, ten cuidado. Parece que dispararles al cuerpo no sirve de nada. Apunta a las extremidades. Despedázalos. Eso funcionará. Genera las extremidades de los enemigos para ahorrar munición y causar más daño. Bien. Me ha quedado claro. De verdad. Estamos allá. Aunque creo que si me marcan el camino a seguir Le quita un poco el encanto A ver, tampoco sé Cómo de lioso puede ser el juego ¿Entraré en algún momento en alguna habitación Y el monstruo estará ahí de pie Rascándose las pelotas ¿O por cojones cada enemigo que me encuentre me va a asustar? Nada, que por cojones me tiene que asustar cada monstruo que aparezca, tío Yo prefiero, de verdad, prefiero que me aparezcan 50 Y que me vengan para acá Que me venga uno y me asuste Que no quiero que me asuste, tío Ok, no quiero Puerta muy segura ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El monstruo está ahí el caminantal ralentiza los objetivos ralentiza los objetos y enemigos que se mueven rápido. Creo que esa puerta no funciona bien en Isaac. Usa el módulo de estabilización que has recogido. No, 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 no. ¿Qué curioso es? Bastante curioso ¿Qué hora es? Coño, llevo unos 40 minutos La verdad es que me apetecía un juego más... No más tranquilo, sino más... Sin sobresaltos No me esperaba que fuera tan bueno en su género Yo voy a guardar con cada cosa que vea Sí Por cierto, ¿qué es eso de...? Ah, puedo guardar cosas O sea, esto también hace de baúl Ah, por eso hay tantos Ahora lo comprendo Claro, ahora tiene más sentido Es que también es baúl Ah, no ¿Esto qué es? Ah, almacenamiento del disco duro O sea... Vale, vale, vale Almacenamiento del disco duro, de acuerdo Ahora... Ahora sí está claro Bueno Me siento decepcionado porque quería guardar cositas ¿Cuál es el camino? Vale Pues no seguiremos ese Ese parece más terrorífico Así que vamos primero por aquí Muerto Me cago en tus muertos Aparece ¿Es el camino? ¡Ah! Ah! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? Solo entiendo ¿Qué pone Believe? Cositas escritas, tío Si lo llego a saber, empiezo el Bioshock Bioshock no es... No es de miedo, coño ¿Qué coño significarán esas cosas? Me ha parecido escuchar algo Yo que está susurrando Me cago en los putas Yo estos juegos los disfruto mucho y me cagan mucho El Resident Evil 7 Jugando el Resident Evil 7 estaba, vamos Cada vez que me salía un Venom de esos de la pared Tenía que darle un momentito al pause Tranquilizarme y seguir jugando Hijo de puta A colmo este tío Le da patato y me asusta más Oh Oh, no me jodas Ay, que equivoco Nicole está muerta, tío Vámonos pa' casa Bueno, pues dejaremos las balas aquí Créditos O sea, puedo comprar cosas Hay un buhonero Te aseguro que no se puede, tío No No sirve de baúl Bueno, vamos a ver El módulo de estabilización podría ayudarte con el mecanismo del brazo Nodo de energía adquirido Vamos a investigar un poco Ventilaciones Ventilaciones Tres ventilaciones a menos Que ruidoso Que desagradable Estudio muerto Voy a tardar por lo menos Yo que sé En acostumbrarme Toro juego Atención, el coche 8 ha chocado Lo hemos traído a la zona de reparación Pero el cargador automático está frito Un módulo de estabilización aquí ya Si no sacamos esa chatarra de las vías Colapsará todo el sistema Sin duda Sin duda mi favorito va a ser el 3 Quito ojo Me cago en la madre A ver Activar Un módulo de Un módulo de ¡Gracias! Sustituyendo monorraíl averiado. Espere unos segundos. Isaac, lo has conseguido. El monorraíl bloqueaba todo el sistema. Cuando conectes el ordenador, podrás enviarnos el monorraíl desde la sala de control. Cuanto antes, mejor. Oigo algo arrastrase ahí fuera. Yo qué sé. Emocionado, el cabrón. Sustitución completada. ¿Por qué no puedo coger nada? ¿Pero cómo voy a tener el inventario lleno? ¿Por qué no se me han llenado…? No lo comprendo. ¿Por qué no se me han llenado…? No lo comprendo. No lo comprendo. No lo comprendo. No lo comprendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Baja, hijo de puta! ¡Baja ya, coño! ¡No es la madre que me parió! He matado a la tripulación, pero un solo hombre con una pistola os va a matar a todos. Todavía no sé qué es más importante. Si las balas o las curaciones. Es que no... Es que la cantidad de curaciones que tengo y no sé dónde meterlas. Almacén. Uno de esos. Isaac, encuentra el panel de datos del ordenador de control de monorailes. Está en la plataforma de mantenimiento. Mira, ahí hay un almacén. Vamos a buscarlo. Ah, es que todavía no he encontrado ninguno. Está detrás de la puerta esa que no puedo abrir. O sea, el almacén seguramente será para almacenar los objetos. Los objetos. Me estaría bien. Que ahí tengo unas pocas de balas. No sé si las del muerto me habrán desaparecido. Pero yo no quise coger el botiquín. Quise coger las balas. Pero aunque me parece absurdo que haya tenido que gastar... Que haya tenido que gastar dos balas para coger seis. No sé por qué no se me han puesto directamente en el... En el... En las otras. Esa es para acá, cabrones. vä. Deja, mira, su vida. Deja. 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 Mira, su vida. Deja. Deja. ¡Deja! oye, frenar a los enemigos es una gran ventaja y eso puedo hacerlo siempre que quiere ¿cómo sé mi vida? ahí pone aire aire 70 coño, que me quedan echados no sé dónde tengo mi vida ¿cómo sé la vida que tengo? ahí tengo una luz roja coño de mi prima a ver ah, es la espalda oye, qué guay me gusta bastante guapo eso bastante guapo la verdad que me ha llenado de orgullo que sea el mismo estudio de desarrollo que uno de mis juegos favoritos y el retorno del rey también le he dado caña y al todo o nada le he dado mucha caña me gusta mucho el todo o nada juego de acción juego de acción muy guapo una acción muy chula también hicieron el de Sinconeri no me acuerdo cómo se llama pero ese ni lo tengo ni me lo he pasado lo tuve en su día pirata lo jugué un poquito pero el todo o nada me lo pasé y lo tengo y es bastante guapo y el modo dos jugadores muy chulo tiene combate cuerpo a cuerpo Isaac me colé en el sistema de seguridad de la cubierta he desbloqueado la puerta de la plataforma de mantenimiento el panel de datos debería estar por ahí tiene combate cuerpo a cuerpo para desarmar y cosas está súper chulo tío es un juego muy muy guay muy muy chulo tío y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un ascenso. Pero ya son... Ha pasado una hora. Venga, pues lo voy a dejar ya. Voy a guardar. Es que es muy tarde. Además quiero... A lo mismo me pongo a hacer un directo ahora. Vamos a guardar la partida. Primeras impresiones. Muy, muy bueno. Me está gustando muchísimo. Un montón. Me está gustando un montón. Está bastante guapo. No sé si al final... A ver si ahora ves por qué es el principio. Porque estos juegos normalmente en el principio suelen tener acción... Este tipo de... De mecánica, de susto, de poquitos enemigos, de tal... Y al final acaba... Acaba convirtiéndose en un juego un poco más de acción. Pero es súper guapo. Súper guapo. Muy parecido al Resident Evil 4. Y me recuerda mucho en lo que es... Yo que sé... Me recuerda al Half-Life. No sé por qué. Pero me recuerda. Y está guapo, tío. Lo que pasa es que a mí... Yo lo asusto y no lo llevo bien. No significa que no lo esté disfrutando. Es que... Me pongo así. Me ponen violento. No me gusta que me asusten. Pero está muy chulo, tío. Muy, muy guapo. Muy guapo. Bastante bien, tío. Bastante bien. Bastante bien. Pues nada. Aquí lo dejamos. Hasta luego.